a su manada, y nos acabaron un montón. Luego se defienden mucho entre la manada, pero si ven un animal débil, van a atacarle también. O sea, lo que el débil débil a la manada es que su animal es donde se ve por parte. O sea, si ven un animal más pequeño de lo normal, más débil, le van a cornear. Y además, también la vitalidad española juega mucho. Cuando ves un animal a la libertad, van a cazar.